TECNOLOGÍA VAUTENCIA LA ROCA VIZO PANTERE Y ENTERO QUE NO YA CERJANDE DE LLUÉ VAN LLEGANDO LOS AMIGOS, BIENVENIDOS BIENVENIDOS A LOS KINETES, A LOS AMAZONAS A LOS AMIGOS QUE VAN LLEGANDO PARA DISFRUTAR ESTE GRAN EVENTO AHÍ ESTÁ EL AMIGO PEDRO PINTO ZASTORGA DESDE LA ZONA DE ZAPUCÁY, CERRO VERDE BIENVENIDOS AMIGOS ELEJOS COMO IBE AYE PUEJA PUEJAO PENZAICÓ NO JOS ARA UBINI PUEJALE CUERON DAKÉ POR AMÉ LA VUTA Y ESTE VINCORÉ POR ELEJOS COMO YA CERJANDE DE LLUÉ AHUFICIAR A LOS PIROGENOS Y A CERJANDE DE LLUÉ ESTO ES SAN SALVADOR EMIGO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO AQUI EN LOS PATRONALES DE GRUPADETE SONIDO POTENTE LA ROCA DINCO PADRONALES DE LLUÉ Ya se prepara, ya se prepara la cuadrilla de Óscar Mendoza Ocorreros días, ocorreros meses a ver y los años Pero tú y coba, se dejó a ganar la espalmó Ay, tú y cero mí, oye dejadme, oye a poco a hinza Que se me volvía a más, oye a por ahí te digo, ayer no pensáis Volcas Paraguaya, éxito de San Salvador Arriba nomás, esto recién arranca señoras, señores Sigue, 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 sigue La aleje tengo, que antes se ve ya o iba a ir Ya no hay punta de ima, a ver, la veniza fue a mí Ay, no hay cual, la cosa por ojos se va y se va Me va de cojana, a ver mi tan de venas se va a ir La roca ¡Uuuh! ¡Uuuh! El teo y coada, a ver yo esa fe va a irse y te va Que andero la mime, oñón dime mi, te llenco mi vacué Que vale a nacer, que me hace poco el pelo del pedibito No se poraje y ve, a emitan de verdad me iba a ser Arriba nomás, esto es Salvador Yo soy un despeciado, a ti viva en este suelo Dale conmigo a Consuelo, en este mundo hay gratos A pesar de aquel rato cereza, el mato azul Ponte a dormir con Aitén, me canse con expresidad A mi no me importa nada, si te muestro indiferente Cienciana e inocente, los haigus andadoras Andes con siempre dañado y nere, descuérdense del amor Mientras yo con el dolor, me canta, lo soñaba Tecnología, bauticia, y la roca hizo Y un saludo muy especial a los amigos componentes de la Asociación de Quinetes Sábado de la Aventura, ella varón, cariño grande para ustedes Sigue nomás Aquellos tiempos pasados, además del seco amo Porque el seco ya me estaba como un triste enamorado Deseado un saño a lo que nadie me hagan ser Sañata, bauta, el nivel, ay, hoy con negrosidad Soy ya hasta virgen pura sin de cuera y más de hui Te haja tanta vivienda en la selva más oscura A un pepe sin sepultura, amo y tan de la iguana Reza, a un pepe sin sepultura, amo y tan de la iguana La Roca de Mué 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 Ya en instante el pedido de los amigos troferos también San Salvador sigue Dallí que cae de mi suerte a vivir tranquilamente Esta masa es presente Se le come a buscar Amigos de esta topa Mamá un mi hay cojare Cúñe con la machilvare A ver y vaya topa Y para eso el San Salvador Arriba nomás Arriba, 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 arriba La segunda es la tratería Abapense delicado Se da de gente honrado Que tal hace tu ajá Buena teco se gusta Se da insospechoso Y un pequeño temerioso Hay botán de peigua Saludamos también a los amigos que se llevaron de Zapucá y de Paraguari Ahí está Gloria Arriba Paraguari, arriba Paraguari Sigue nomás Sigue nomás En instante En instante arranca En instante arranca Y en instante arranca En instante arranca Y en instante arranca O sea, por una parte de las aves Aunque se va aない Un mes han vendido A caso no te convierte de Estados Unidos Y para dos agujano Y para dos agujano ¡Ay, qué huevo para gente! ¡Ay, se resuelve! Y hay, se vuelve de pupe, y me aguare y sale Hoy, hoy, que le está ya guapé, hasta allí, pue verá guapé Ale, se ve, puca, pupe, pero hay, cuco, se que ve Un perro se suspira, de tanto, de a ver, ah Hay, debe, se calma, debe, se ha, que no era mí Ese corazón, y piripirí, que no hay mí Año, 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 año de mí Un peinte de mora y ju, y llamo'e, mas se hui Otro y te pere segui, mas se le llama tuyete Quebranto habia'e, se le cobe'o ya'o'i Escapa' de añe'hundi, y po'jine'e'pore'e Te yina'a'na, se yurú, y de jendute'e'e, pa'jite'e Mas era beijo'e, se ve'e, si a pu'jine'e'pore'e Por que en de la acero y ju, y gu, y de j'otante ayer perde'e'e A era mano bebe'e, y po'jine'e'pore'e'e'e' Los primeros arpegios de la Internacional Agrupación San Salvador